Por favor dime que esta noticia es mentira, niégalo, dime que no caíste así debajo, dímelo. Traté de decírtelo muchas veces, pero no pude, trata de entenderme Berg. No hice nada malo, solo me enamoré. ¿Qué? Mi papá está en la bodega. No, necesito que me ayudes con algo, caler. Por supuesto. Gumus vino a Estambul. Debe haberte llamado. ¿Vino? Entonces lo hizo.